Bueno, estamos con visitas, está junto a nosotros el legislador Cacho Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buenos días. Me pidió estrictamente que no lo trate a usted. Claro, totalmente. Muy bien, lo vamos a hacer. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Ramiro, Marité. Les agradezco muchísimo el tiempo que a veces nos brindan a nosotros para poder estar con ustedes y compartir con la gente, que es a través de ustedes, que llegamos a la gente, gracias a Dios, que existen los programas de televisión, los programas de radio, los medios de comunicación. ¡Qué bueno! Y a través de ustedes nosotros podemos contactarnos con toda la comunidad. Gracias por esa valoración. Y gracias además, mirá, estoy acá con una porción de una tartita. Eso es lo que quedó. Qué rica tartita, gracias por acompañar el café. Gracias, ¿eh? Gracias por ese detalle legislador. Por favor, si lo merecen, eso no es nada. En realidad merecen mucho más. Y teniendo a alguien como Corcho acá, me imagino que... Él hace cosas más ricas. Claro, pero Corcho hace lo saladito. Así es que vino el pelo este toquecito dulce. Bueno, estuvo en Santiago del Estero. Se reunió el Parlamento del NOA en un encuentro muy importante. Sí, este es el número 46 ya. En lo que va de este tiempo, es el segundo que es en forma presencial. Se lo venía haciendo en forma virtual, con la noticia muy buena de que hay cuatro provincias que se acoplaron a las provincias del NOA, que son las del NEA, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes. Que es muy importante porque suman sus legisladores, no solamente a esto que llamamos actualmente el Parlamento del Norte Grande. Sino que tenemos que ver de qué forma podemos ayudar más a este norte al tener gente en la nación, dentro de las diferentes cámaras, tanto de senadores como de diputados, conformando este bloque grande que puede ser que Dios quiere la Virgen, trabajen para el bienestar de la gente del noroeste. Porque es lo que buscamos. Ustedes imagínense, 10 provincias constituidas con sus representantes en el Senado y representantes en la Cámara de Diputados, podemos conseguir cosas que estamos buscando desde hace tiempo para cada una de nuestras provincias. Además que, bueno, es lo que venía hablando y se viene gestionando y llevando adelante el jefe de gabinete, Juan Manzur, ¿no? Bueno, Juan Manzur venía trabajando fuerte con el tema del Norte Grande. Él quería que esto sea, se unifique el NEA con el NOA para que podamos todos ver de qué forma encaramos proyectos de beneficios generales, ¿no? Porque por el momento a veces trabajamos en algunos proyectos como valorizar algunas situaciones o remarcar algunas rutas, como la Ruta 40 que viene desde el sur y avanza hacia el norte completamente, que es un detalle no menor por lo turístico que puede significar por la cantidad de provincias que atraviesa todo y atraviesa nuestra provincia y va hacia las provincias del norte, tenemos que empezar a ver de qué forma podemos llevar a cabo situaciones que hagan que el norte grande, que nuestras provincias empiecen a industrializarse para que de una vez por todas tengamos lo que necesitamos, lo que necesitamos sobre todo nosotros es generar trabajo para nuestra gente. Bueno, el caso junto a Cacho tiene que ver con el corredor que se inauguró hace poquito de Tucumán y Iguazú, el vuelo. Exactamente. Es impresionante cómo ha crecido el NEA y cómo el norte puede sumarse a lo que es ese corredor, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, somos una de las pocas provincias que tienen también un aeropuerto con sistema de carga. Claro. Lo cual significa mucho para el norte grande también, porque podríamos mover todos los productos a través de ese aeropuerto. Un aeropuerto internacional. Un aeropuerto internacional, está en buenas condiciones y tenemos, creo que todos los elementos que dan para que podamos hacer crecer el norte de una forma, como diríamos, no más rápida, así en forma gradual, para que la gente también del norte no se vaya, no se vaya hacia el centro, dejemos de emigrar. Tengamos en cuenta que somos también los que producimos. Y ustedes pónganse a ver qué produce lo que antes era la capital, que llamamos ahora nosotros la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí está concentrado todo, todos los servicios y los impuestos más caros se están pagando ahí en lo que hace, a la referencia de las empresas. Las empresas se radican ahí, pagan ahí a Buenos Aires, pero los que producen son la gente, las provincias. Las provincias nuestras no están recibiendo, creo, lo que merecen en pos del trabajo que están realizando. Siempre y cuando, si podemos ver, nosotros tampoco contaminamos tanto. No tenemos tantas fábricas que están contaminando, estamos cuidando el medio ambiente, estamos tratando de que el pedemonte lo cuidemos un poco más, a pesar de las situaciones que hemos pasado anteriormente. Bueno, pero yo creo que es cuestión de criterios ya de seriedad y de que dejemos de ver de qué partido pertenecemos. Cuando dejemos de ver a qué partido pertenecemos y pensemos que tenemos una sociedad que está esperando respuesta de nosotros, ahí es donde vamos a producir el cambio. ¿Cuánto valor tiene esta alianza que cada vez nos fortalece más y además en este encuentro de jueves y viernes también con la presencia del Ministro del Interior de la Nación? Bueno, ha sido muy importante la presencia de Guao de Pedro para escuchar el mensaje de él en referencia al pensamiento que tienen la gente del centro con la gente del norte. A nosotros nos interesa mucho saber que ellos también se preocupan para que podamos tener un país más federal. Por ejemplo, nosotros hemos tenido ahora, y siempre vienen siendo los Juan Manzur, vienen a visitar Tucumán, trae noticias, trae obras, esperamos que de pronto arranque la obra pública que es la que motoriza la economía de nuestra provincia más que todo, para que así podamos tener una salida a la crisis económica y social que estamos teniendo. La inflación es muy fuerte, nos está ganando, pero no es solamente en la Argentina. Es en todo el mundo y está haciéndose notar en forma muy fuerte y están buscando la forma. Ellos, ellos que son países tan fuertes como Estados Unidos mismo, de ver de qué manera detienen la inflación, se imaginan nosotros que somos un país que hemos quedado endeudado con el tema del gobierno anterior, que tenemos una deuda externa que no sabemos a dónde fue el dinero que se trajo porque no está invertido, y de pronto tenemos que empezar a reacomodar todo. Y estas visitas de gente que viene a acompañar a la gente del Norte Grande en estos momentos, ya llamémosle así al Parlamento del Norte Grande, gente que está vinculada directamente con la esfera más alta del gobierno nacional, nos hacen bien, nos fortalecen, y creo yo que el mensaje ha sido una situación que ha dejado la tranquilidad de que el Norte va a empezar a tener lo que le corresponde. ¿Cuál decisión que ha hecho? ¿Acá en la Cámara Nuestra? Bueno, se estaba viendo de que primero tendríamos que tener una parlamentaria, la labor parlamentaria para que se lo pueda llamar a sesión, se pensaba que tal vez la otra semana, podría ser antes de las vacaciones, podríamos tener sesión para tratar algunos temas que la provincia está requiriendo, y nosotros siempre estamos a la par de lo que la provincia necesita, a pesar de que hay algunas cosas que por ahí lo que necesitamos también nosotros las están dejando un poquito de al lado y esperando los tiempos, ¿no? Ustedes saben, hay proyectos de ley que queremos, los estamos luchando, estamos trabajándolos para ver de qué forma podemos ayudar a nuestro interior, que es lo que más nos aflige. Yo soy del Este, de una localidad muy chica, de un departamento muy pobre, que en el 2003 tenía el índice más alto de NBI, lo hemos logrado bajar en aquel tiempo, yo siempre recuerdo el gobierno de Néstor Kirchner como uno de los más federalistas que tuvimos nosotros, y hemos podido ir acomodando la situación de nuestro departamento, actualmente hay una fábrica en la ciudad de Simoca, la fábrica de dulce de batata, aprovechemos para mandarle un gran saludo al intendente, y saludarlo por el Festival de la Feria, que es la 42 edición ya del Festival de la Feria, y en realidad están trabajando muy bien, nos han alcanzado muy bien, así que Marcelito, un saludo muy grande a vos y a todo tu equipo. Un abrazo. Vamos a aprovechar acá. Claro que sí. Vamos a mandar el chivo de la Feria de Simoca. Sí, sí, sí. Hiciste la Feria de Simoca. Lo hemos hablado, lo hemos hablado el tema. Y ustedes están invitados siempre a la Feria de Simoca, por supuesto que sí, así que muchas gracias por promocionar la feria, por promocionar nuestro departamento, pero nuestro departamento necesita seguir creciendo, necesita el interior. Escuché que va a estar el ministro de Obras Públicas, es muy bueno porque yo estoy pidiendo una audiencia para esta semana para ver si me puede recibir también, porque tenemos que hablar sobre el interior de Tucumán. Hay una gran deuda siempre, y yo digo que tenemos nosotros con la gente del interior y son los caminos. Tenemos que establecer una política para que tengamos caminos en condiciones en el interior porque nuestra gente tiene tanto derecho como tiene la gente de Yerba Buena, de Concepción. Claro que sí. Por decirte, en algunos lugares. Los mismos de la capital. No sé, en la capital están medio destruidos todas las calles, así que están por ahí. Estamos medio empatados con la capital. Algunos barrios de la capital, no todos. Pero bueno, no. Queremos federalismo en el estricto sentido de la palabra. Queremos que el interior también tenga las respuestas en cuestión de caminos rurales, las terciarias, secundarias. Así que ustedes nos van a ayudar a eso, le van a decir al ministro, por favor. Quédate agendado, ¿eh? Quédate agendado. Bueno, yo te voy a comprar la brasa, ¿no? Es verdad. Un domingo. Te vamos a preguntar qué te gustaría comer el domingo para que Corcho... Cocine. Bueno, pueda tratar de cocinar. Con algún invitado, alguno de sus invitados. Corcho, querido, vamos a preparar un matambre a la leche tremendo. No al verde, bueno, a la leche, ¿eh? Vamos a venir. ¿Usted lo va a hacer? Yo voy a prepararlo con la guía del maestro. Vamos, maestro. Vamos a hacer cocina mi secretaria también. Emilce, dicen que es buena en la cocina también, Emilce, ¿no? Sí, hace bien la salchicha y se le pasa una cosa así, Emilce. Es que es muy joven, es muy joven. Ella está para otras cosas, está muy bien. Por favor, déjenme mandarle un saludo a Juan Sosa, concejal de Simoca, que está cumpliendo años, así que un saludo muy grande. Un saludo para Juan. Sí, un gran abrazo. Gracias, qué chistón. Un gran gusto, legislador. Les agradezco de corazón. Un placer siempre con ustedes. Para nosotros. Venga cuando quiera, ¿eh? No, no, mañana vamos a volver entonces. Bueno, bueno. Muchas gracias.